¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy queremos trabajar, bueno, fomentar la lectura en los futuros profesores, en mí y en los futuros profesores en educación infantil. Entonces tenemos esta clase del 22 de abril que es a medida, bueno, con metodología de club de revista, tenemos que poner siempre, bueno, el programa del curso, que en este buscamos desarrollar el pensamiento matemático de nosotros como docentes para ayudar a desarrollar el pensamiento matemático en los niños a los que vamos a servir. Entonces aquí voy a ir al programa del curso, que siempre lo estamos revisando en cada vez para cada clase, para irlo actualizando de acuerdo a las necesidades de los profesores en formación. Entonces aquí vamos para el repositorio en desarrollo del pensamiento matemático en la infancia y en él, pues, entonces podemos encontrar el programa del curso, que aquí este plan para desarrollo y se puede bajar a través de este vínculo de descarga de la derecha y control C y aquí ponemos ese programa. Y ya está, bueno, esta llamada a la llamada a los estudiantes de manera aleatoria para la participación en clase, la vamos actualizando, entonces ponemos aquí Open File para actualizar esa llamada que la tenemos, ese programa, que lo tenemos ya mejorado cada vez más en el cuaderno de enseñanza general para todos en este enfoque AVP y de habla invertida. Entonces aquí vamos para esa llamada actualizada, control C y la actualizamos entonces en este cuaderno, control V y aquí en la nueva línea de código ya se llama al estudiante. Entonces se llama a la función llamar al estudiante que este curso se llama desarrollo del pensamiento matemático en la infancia. Entonces se llama mathematical thinking o de pensamiento matemático y bueno, y aquí tiene que define la función y luego ya llama a los estudiantes. Y el título de la clase es reflexionar sobre el desarrollo del pensamiento a través de pensar las propiedades de la adición y la sustracción en los números reales. Entonces es el primer objetivo, las propiedades de las funciones de adición y sustracción en los números reales. Y el otro es la ley y lectura de artículos científicos en didáctica de la matemática. Entonces ya en esta parte, en nuestra agenda empezamos con este artículo, el artículo de título, aquí lo vamos a poner en negrilla, por eso delimitamos entre doble asterisco. Para que nos quede en negrilla, el artículo titulado, estrategia de innovación educativa con enfoque en la integración del pensamiento computacional para la enseñanza de los números enteros en el grado sexto en la institución educativa del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Esa es una estrategia de innovación educativa con enfoque de la integración del pensamiento computacional para la enseñanza de los números enteros. Entonces trabajamos cómo con tecnología y desarrollando el pensamiento computacional, que entre otras desarrolla el pensamiento secuencial o pensamiento algorítmico, cómo este desarrollo de este pensamiento puede contribuir al desarrollo o la adquisición del concepto de número entero en los niños. En este caso los niños de grado sexto, nos van a mostrar la experiencia en esta institución. Vamos a ver este artículo de Pablo Emilio Gutiérrez Duncan, que vamos a poner el autor con una forma de respeto al que ha trabajado muy duro en esta didáctica. Entonces aquí lo vamos a poner, autor, autor, Pablo Emilio Gutiérrez Duncan, control S. Y aquí, seguidamente, pues es un trabajo asesorado por Shirley Lisette Maecha Bustos, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias de la Educación, Maestría en Educación, de 2024, muy actual. Y el resumen es que en el ámbito de las matemáticas es crucial comprender que en el nivel de educación básica, el currículo y los docentes se esfuerzan persistentemente en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático de los alumnos. Este enfoque busca fomentar la capacidad de resolver problemas y aplicar el pensamiento lógico en diversos contextos de la vida diaria, y hace aproximadamente 17 años se sumó un factor adicional, el impacto prometedor del pensamiento computacional. Este último ha ido ganando relevancia día a día, especialmente ante la rápida e imparable adopción de nuevas tecnologías. Este impulsa a que desde edades tempranas el estudiante se adentre en este elemento crucial del currículo. La razón radica en que les permite desarrollar habilidades lógicas, analíticas, creativas y fomentar el trabajo colaborativo. Además, les proporciona un entendimiento de aspectos informáticos y la aplicación de herramientas tecnológicas, todas fundamentales para el futuro profesional. Así surge el presente proyecto aplicado con el propósito general de implementar una estrategia de innovación educativa, y esa estrategia se enfoca en la integración educativa del pensamiento computacional para la enseñanza de números enteros en estudiantes de la institución educativa del corregimiento de San Sebastián de Palmites. Esto de buscar como objetivo de formación, entre otros, el aprendizaje colaborativo me educa a enfocar mi enseñanza a que los estudiantes puedan efectivamente utilizar los cuadernos Júpiter de manera colaborativa. Entonces, para eso tenemos muchos elementos y quiero resaltarlo siempre a los estudiantes. Esos son elementos para el trabajo colaborativo que son, por ejemplo, que en estos cuadernos, y aquí voy a aprovechar, organizar este vínculo Open in Collab, aquí voy a abrir uno de ellos. Aquí me dice que no tenemos vista previa, entonces nos vamos a New, Google Collaboratory, y aquí esto tiene compartir. Compartir, y este compartir yo quiero que me quede en inglés también para fomentar el desarrollo de habilidades de manejo del inglés que también ayudan a la comunicación científica y a la internacionalización del currículo. Entonces este compartir, manejarlo mucho con los estudiantes, en este caso quiero es que también el Open in Collab, entonces aquí abrir cuaderno en Jhub porque el Open in Collab le permite al estudiante que esos cuadernos nos puedan abrir y editar a través de esta aplicación en línea al compartir este cuaderno con cualquier persona que tenga correo institucional de Google. Entonces aquí vamos al repositorio sobre desarrollo del pensamiento matemático en la infancia y nos vamos a la sesión del de abril 22, de mañana abril 22, lunes 22 de abril, vamos a ver por aquí abril, vamos a ver abril 22, vamos por aquí a ver sesión abril 22, este y por ahora que el estudiante pueda tener esta url que le permita efectivamente que este Open in Collab le permita tomar una copia de ese cuaderno y editarlo. Entonces aquí control V y shift enter y ya después de que lo tengamos, ahora sí, esos son algunos de los elementos que permiten la comunicación de que pueda el estudiante obtener estos cuadernos y compartirlos con otros y editarlos a través de Google Collab. Es una forma de compartir y ya también enfatizarles de que ese share les permite que hay que compartir varias opciones de compartir, que son compartir para que la otra persona sea editor o compartir para que la otra persona sea un comentador. Me parece que ambas son muy importantes distinguirlas, es muy importante distinguirlas. Seguimos aquí en el libro y dice que para lograr este objetivo se empleará un enfoque mixto de investigación utilizando el método de investigación acción educativa, el método de investigación acción educativa, investigación acción educativa en un enfoque mixto. Se recopilará información a través de técnicas como la observación, pruebas diagnósticas y encuestas en una muestra de 30 alumnos con edades comprendidas entre 11 y 15 años de ambos géneros. Los resultados esperados incluyen la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo en la enseñanza de las matemáticas sino también en otras áreas de conocimiento. Esto se espera lograr mediante la implementación de la estrategia de innovación educativa con un enfoque integral hacia el pensamiento computacional especialmente aplicado al nivel sexto grado. Estas palabras claves son estrategia, innovación y pensamiento computacional y números enteros. Esta es la primera invitación para que leamos para mañana, preparemos efectivamente este club de revista. Aquí nos dan algunas fuentes y la metodología y las conclusiones. Nos dice que, a manera de conclusión, que una vez cumplidos los objetivos específicos planeados, se concluye que la integración del pensamiento computacional en la enseñanza de los números enteros ha demostrado ser una estrategia educativa innovadora y efectiva, generando un impacto sustancial en la comprensión de los estudiantes en áreas clave. La combinación de representaciones visuales, herramientas interactivas y la aplicación práctica de conceptos ha contribuido al aprendizaje más significativo y duradero y la estrategia no sólo ha abordado desafíos conceptuales, sino que también ha transformado la percepción de los estudiantes hacia las matemáticas, promoviendo un enfoque más positivo y motivado. La mejora de la identificación de números enteros, la comprensión del orden en la recta numérica, la conceptualización del valor absoluto y la aplicación de operaciones básicas son evidentes en los resultados obtenidos. La metodología del pensamiento computacional ha demostrado su capacidad para superar obstáculos de aprendizaje, haciendo que los conceptos abstractos sean más tangibles y accesibles para una gama diversa de estudiantes. Pablo Emilio Gutiérrez Duncan y asesorado por Shirley Lissette Maesha Bustos. Y ya aquí nos sigue con el resto de la estructura de esta tesis, que queremos empaparnos muy bien de ella, al menos también con la introducción. Y nos dice que en el presente proyecto aplicado apunta a la implementación y desarrollo del pensamiento computacional en el aprendizaje de temas específicos en el área de matemáticas, para posibilitar la generación y gestión de conocimiento e innovación que contribuye al fortalecimiento del sistema de educación del Distrito de Medellín y su parte rural para su mayor eficiencia, calidad y pertinencia en el marco de la transformación educativa. A partir de la línea de investigación, argumentación pedagógica y aprendizaje, inserta en el lucro problemático aprendizaje autónomo y gestión del conocimiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con la intención de contribuir a la transformación educativa de manera directa y específica en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, zona rural de Medellín, a través de la implementación de una estrategia de innovación educativa a través de la integración efectiva del pensamiento computacional para la enseñanza de los números enteros en estudiantes de sexto de la institución educativa de dicho corregimiento. Para ello se desarrolla inicialmente el planteamiento del problema en el cual se plasma la necesidad de encontrar estrategias de enseñanza innovadoras que puedan ser integradas al entorno académico tanto urbano como rural para el desarrollo de habilidades y competencias acordes con la modernidad útiles con la construcción de bases sólidas de estas habilidades a partir del pensamiento computacional. Para ello se plantean como objetivo general implementar una estrategia de innovación educativa a través de la integración efectiva del pensamiento computacional para la enseñanza de los números enteros mediante objetivos específicos centrados en diagnosticar la situación actual, implementar herramientas que integren el pensamiento computacional como parte fundamental de la innovación educativa y sistematizar las prácticas exitosas y oportunidades de mejora de la estrategia implementada en segunda instancia está el marco referencial compuesto por los antecedentes y el marco teórico. En el tercer lugar se encuentra el diseño metodológico, planificación, implementación y evaluación de la propuesta y finalmente se muestran los resultados y el análisis seguido de conclusiones y recomendaciones. problema de investigación y aquí ya viene ya entonces la descripción del problema. Entonces queremos darle una ojeda a todos y después verlos más a profundidad estos artículos para mañana. Muchas gracias.